Seleccionamos para ti 11 productos al precio más bajo para renovar el menaje de cocina, El País. Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, El País recibe una comisión. Sin embargo, no siempre es fácil ya que encontrar ofertas o precios asequibles en este segmento del hogar puede llevarnos tiempo. Con artículos que van desde juegos completos de cuchillos con buenos materiales y acabados hasta cazos, sedes, sartenes, ollas a presión o baterías de cocina al completo. Con más de un centenar de unidades vendidas en Ebay, este lote de cuchillos profesionales tiene un recubrimiento cerámico con base de titanio que los hace más resistentes. De diseño japonés, se encuentran libres de materiales tóxicos y el grosor del filo es de 2 milímetros. La hoja es de acero inoxidable, el mango de polipropileno y son aptos para lavavajillas. Con un diseño elegante, este lote de cuchillos busca hacer fácil cortar y trocear desde vegetales hasta carne o pescado. Esta colección de la firma San Ignacio combina el aspecto de la piedra con un mango de efecto madera. Consta de una sartén de 20 centímetros en azul, otra de 24 centímetros mostaza, y una última de 28 centímetros roja, de diámetro. Cada una de ellas posee un mango o soft, sats cuya misión es hacer que el calor generado durante el cocinado no se transmite hasta la mano. Este lote de cazo y cucharón nos servirá para remover todo tipo de caldos y verter múltiples líquidos. El cazo está fabricado en aluminio fundido con un revestimiento antiadherente en color negro y el exterior en gris claro. En cuanto a elaboraciones más importantes, tener un accesorio como este a mano nunca está de más. Se trata de una olla express de 6 litros de capacidad y 22 centímetros de diámetro fabricada en acero inoxidable. Su fondo de aluminio está enfocado a distribuir de forma eficiente el calor y dispone de dos funciones de cocinado. En otras plataformas como Amazon se encuentra más cara, 280 euros con 99 céntimos, que la ofertada por eBay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!